se oponen a esta cuestión. Vamos a tomar contacto con Fabio Oviedo, que es el Secretario General del Sindicato de la Carne y Afines, con quien estamos al habla. Florencia Igarza y Guillermo Jeremía los saludan. Fabio, buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo va usted? Gracias por atendernos. Bueno, Fabio, el troceo para ustedes, ¿es un problema o es una solución en la actividad frigorífica? Mira, esto es el troceo arranco por allá, por el año 2019, en el cual la federación, encadenada por Alberto Fatini, conjuntamente con todos los gremios interiores, buscamos la forma de que el trabajador no tuviera que realizar más ese trabajo de ponerse una media red al hombro de entre 120 y 160 kilos, 180, y en tipos anteriores, más viejos, hasta todas las de 320 kilos de media. Buscamos que el trabajador diga a su época jubilatoria a disfrutar y a no estar renegando a los bachas que le produjo este trabajo. Nosotros habíamos propuestos medio mecánicos, como hay en algunos lugares, en el cual del camión se baja a una camilla y ese camilla se entra en la planta. La camilla es grande, el problema estaría solucionado porque pasa de la regla del camión directamente a la regla de la comercialidad. El problema son las comerciales de barrio que no han sido adaptadas a las casas más familiares a las comerciales, a un negocio. Pero después se enaza y los superintencios de riesgo de trabajo dijeron y promulgaron la ley que la carne tiene que salir trozada desde el frío eléctrico. Algunos se han adaptado a este sistema y otros no. Otros están en este camino, otros directamente no han hecho nada. Pero bueno, es una ordenanza en la resolución del 22 del 2020. Así que, bueno, estaremos viendo cómo se comienza en este tiempo, que también son muy cortos, no se soluciona el problema en el fondo. Pero veremos qué hacen las empresas para resolver esto. Lo que sí, los gremios, el gremio está luchando para la sanidad del trabajador para que no tengan les acciones a futuro. Es una medida de estricto corte gremial, Fabio, o hay razones económicas por las que se resisten los frigoríficos. Porque da la impresión que es natural buscar proteger la salud de los trabajadores. ¿Ustedes creen que están usándolos para una pulseada entre distintos sectores de la industria? Mira, la gente de Río Cuarto sabe muy bien que es una pelea de empresarios, que no van a tener que pelear los empresarios a donde le tengan que pelear. Ningún trabajador va a salir de la calle a reclamar por esto, porque esto es, como te dije recién, es necesariamente empresarial. Hay algunas empresas que le echen la reforma, que se han ido transformando casi todos en un ciclo, lo que sí pasa, y también es comprensión, es por parte de ellos que busquen solución, porque antes mandaban un camión a otras provincias con doscientas medias, y al estar trozadas ahora, tienen que cerrar los camiones y se aumentaría el costo. ¿Te das cuenta? Sí. Hay que solucionar cosas, hay que buscar métodos, pero hay que ponerse, ponerse a buscar soluciones y no ponerse en parte negativa de decir no lo hago, porque estamos nosotros como gremio buscamos beneficios del trabajador y la salud del trabajador. Así que veremos qué se soluciona en estos pocos días, creo que no se va a solucionar nada, porque muy poco tiempo tenemos en el Mundial. Vos sabés que, quiera o no, Argentina separa todos los problemas por un tiempo, y después tenemos encima el mes de diciembre, en el cual son las fiestas y otro mes que también va a estar perdido. Bueno, sí, Flor, por favor. Sí, bueno, o sea, a ver, vamos a actualizar. El gobierno lo que hizo fue ahora postergar nuevamente la prohibición de distribuir la media red. ¿Usted cree, Fabio, que esta medida, en realidad como esta postergación que hace ahora el gobierno, garantiza que haya carne? Bueno, porque había estaba esa especulación, ¿no?, de que podía faltar. Sí, el gobierno está garantizando que durante el Mundial y durante la época de las fiestas va a tener calma con el suelo cárnico, porque ya hemos agarrado para Italia, en carne blanca y en carne roja, y este problema, bueno, le están dando una solución de forma inmediata, que es patear la pelota más adelante, hablando en términos futbolísticos, y ver lo que pasa de acá a 90 días. Fabio, ¿y por qué creen que hay esta discusión? ¿Por qué creen que no buscan hacer las inversiones, adaptarse a esta posibilidad de, bueno, ayudar al trabajador a bajar una pesada carga que yo supongo que debe generar, con el paso del tiempo, un deterioro en sus condiciones de salud irremediable? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué afecta el negocio, la rentabilidad del negocio? ¿Qué creen que está operando, desde su punto de vista? Sí, puede ser que la rentabilidad del negocio, pero más que más, más apunto yo al comercio provincial, no al comercio local, porque bueno, en el comercio local sabemos a qué negocio van o a qué negocio van, pero si ven, por ejemplo, el CENASA y UOLONCA, que son los entes de control, creo que van a ser medio rigurosos con los controles. Yo creo que el económico no es grande la inversión, porque como yo te digo, todos los frigoríficos se han ido allonando con lo que es el ciclo 2. El ciclo 2 es después de la cámara. Así que incluso va a generar más maniobra y lo principal que va a ser, no va a generar daño a largo plazo a los trabajadores que realicen este trabajo. Yo creo que cualquiera de nosotros ha visto lo que, el peso que se pone un nombrador con la media de red al hombre. Yo creo que nadie escapa de ver lo que, bueno, estamos buscando una resolución para que siempre se parte nuestro medio mecánico, pero bueno, el ONCA y el CENASA fueron más allá y llegaron un tope de corte de 35 kilos, lo cual se tiene que hacer en caminos o ocuparme de más espacio en los lugares, en los caminos de repartición. Para finalizar, estamos dialogando con Fabio Viedo, el Secretario General del Sindicato de la Carne y Afines en Río Cuarto. ¿Qué observan en la actividad industrial del sector? ¿Está creciendo? ¿Está mejorando el consumo? Los carniceros se quejan porque hace 6 meses que la carne no aumenta y aumentan todos los otros costos. ¿Cómo están viendo desde lo gremial la realidad, Fabio? Digo que en parte de la pandemia para acá, de esto va a venir con el consumo bastante fuerte, el consumo no ha bajado, capaz que ha derivado hacia otros cortes, son muy, muy, muy fieles a la carne de vacuna, lo que se ha metido un poco más en el mercado es la carne de cerdo y un poco la carne de polvo, pero la producción nunca bajó, al contrario, se fue incorporando gente, se fueron haciendo cosas nuevas. Yo creo que estamos esperando a tener un buen futuro porque la carne se ha preparado para todo esto, como se han preparado varios frigoríficos de la zona para poder estar exportando. Bueno, ahí es una pelea eterna que tiene exportación, no la quiere compartir, así que, pero lo que es el consumo de la carne ha bajado, pero muy poco, pero se deriva a otros cortes, al cerdo y en menor forma el polvo, pero la carne de vacuna es casi pensable en la mesa del argentino y hoy lamentablemente tiene un precio que a veces le cuesta a la gente llevarlo, pero se sigue consumiendo en menor cantidad, pero se sigue consumiendo lo que estamos. Bueno, ¿ustedes quieren ser convocados, Fabio, a la mesa de negociación respecto de esta cuestión? Y nosotros ya fuimos convocados, nosotros fuimos los que armamos el proyecto, fuimos convocados por el Ministerio de Trabajo, por Cenarce, por Lonca, inclusive hicimos visitas en el privado local, porque los locales explicando que a partir de tal día empezar esto, si te van persiguiendo que quitarle la mesa de negociación para que estemos trabajando por el bien del trabajador, voy a estar, ahí está. Muchísimas gracias, Fabio, por 90 días, ojalá se acerquen a las partes y resuelva esta cuestión, que inicialmente vemos que es una medida positiva de protección de la salud de los trabajadores de la carne, pero evidentemente hay quienes la resisten porque ven que está amenazado su negocio. Bueno, habrá que conciliar esos dos aspectos. Muchísimas gracias, Fabio. No, muchas gracias a vos. Fabio Oviedo, el titular del gremio de la carne respecto de esta cuestión que está en plena discusión. Por ahora, tres meses de gracia. Es decir, nos sentaremos a hablar de esto nuevamente en febrero. Veremos qué ocurre.